No se trata de que a un francés no le parezca raro. No, no, yo con escándalo me refiero básicamente a este discurso que está viendo, que se está transmitiendo señales equivocadas a los inversionistas. El primer punto es que es una mala idea porque no es importante perder el tiempo en cosas que no son importantes. No es buena idea perder el tiempo en cosas que no son importantes. En primer lugar. Entonces, ahí de sencillo nada más. En primer lugar, tú eres periodista y parte de tu trabajo es entender más o menos cómo crees que van a reaccionar los medios, la opinión pública, ante un anuncio de esta naturaleza. ¿Te parece raro que haya habido una actitud muy preocupada, mucho rebote en medios, mucha preocupación de empresarios, de la opinión pública, respecto al tema de Repsol? Independiente de que te parezca justificado o no. ¿Te parece raro o te hubieras esperado que esto más o menos ocurriera? Bueno, me parece que han habido debates muy interesantes como el de Sábado en el cual estuvo Pablo, Carlos Senderancé, una persona como Alfredo Dahmer hablando de asociaciones públicos privadas, pero también alguien como Pablo se acaba reconociendo que había un problema de competencia en los grifos, algo que no se reconocía 10 años atrás en el Perú. Entonces, sí me pareció interesante. Pero también he visto, como ese debate alturado, reacciones bastante... ¿no? El inicio del chavismo, del estatismo... Pero, 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 mi pregunta es bien clara y no me la has respondido, es, ¿tú hubieras esperado que este tipo de reacciones se dieran o no se dieran? Ah, sí, sí, claro. Sí. Entonces, era perfectamente previsible. Sí. Aquí en el Perú, por supuesto. Entonces, perdón, paso uno, hemos perdido un montón de esfuerzo y tiempo en algo que no es importante, paso uno. Pero eso quisiera... Paso dos. Yo sabía, cualquier persona con dos dedos de frente, sabía que además iba a originar toda una serie de interpretaciones y preocupaciones... Miguel. ...por la historia que tiene el Perú. Miguel, por esa misma razón que estás planteando tú en este momento, el PRONA no se cerró durante 15 años, porque como la gente iba a marchar en las calles, no se debía tocar. O sea, bajo esa lógica, tampoco cerramos el PRONA. No, porque cerrar el PRONA es importante, como dijimos... Ah, es que ahí viene la discusión posterior, que si es importante o no. No, es que hay una cosa sumamente importante, pero es que... pero lo es, pues. Es que para un grupo de analistas que sí es importante. Pero antes de comenzar este tema, hablamos que había tres cosas bien importantes que está haciendo el gobierno, que había anunciado que estaba en marcha además. La reforma del servicio civil, la reforma de la educación y toda la reforma que está haciendo en tema de los programas sociales, entre los cuales está el tema del PRONA. Entonces, cuando uno tiene capital político que gastar en algo que va a sacar roncha en algunas áreas, con o sin razón, lo gastas donde vale la pena gastarlo. Cuesta. El capital político no es abundante. Entonces, hay que saber utilizarlo correctamente. Este tema de Repsol iba a tener consecuencias previsibles, con o sin razón, y yo creo que con razón además, pero con o sin razón, iba a tener estas consecuencias de idea previsible. Entonces, ¿por qué se meten en un problema de esta naturaleza? Esto refleja que no están pensando las cosas claras, que está muy mal asesorado el presidente. O que está convencido de que es un tema importante. Y que tú consideras que no lo es. Pero, pero, o sea, yo creo que objetivamente hablando, la importancia es relativa. Ya, entonces vamos a escuchar sobre eso. Yo no creo que ninguna persona, incluyendo el presidente, estoy absolutamente seguro de eso, incluso seguro de que tú también, piensa que tener o no los activos de Repsol es más importante que el servicio civil, la reforma del servicio civil, la reforma de la educación o la reforma de los problemas sociales. Totalmente de acuerdo. Y como ya te he dicho, solo esas tres reformas, el Estado hoy no tiene suficientes recursos humanos, suficiente capital político, ni suficiente presupuesto para poner en marcha esas tres reformas nada más. Sí, de hecho uno de los mejores argumentos que he escuchado en contra de ese tema es que, a diferencia de los países en los cuales, Chile y Colombia, hay petrolerías estatales, en esos países hay institucionalidad que te garantiza que la cosa puede ir bien, independientemente de si estás en contrafavor. Bueno, por eso es que la historia del Perú importa mucho. Tenemos una historia que nos preocupa y hay que tomarla en cuenta. Pero hay un círculo vicioso, Miguel. En general no es una buena idea. Estas petrolerías en ninguno de los países han sido en general una buena idea. Bueno, o sea... Puede ser menos buena... Colombia está invirtiendo miles de millones de dólares solamente este año... Puede ser menos buena o menos mala. ¿Y Chile por qué? Pero no es particularmente... Ok, vamos al... En AP está quebrado, por ejemplo, la chilena está quebrada. Bueno, pero siguen sacando a su petrolera a buscar el petróleo incluso fuera del país. Bueno, porque no tienen ninguno, están desesperados por el... Exacto. Pero no, el punto es que en AP está quebrada. En AP hace cinco años que pierde el promedio un poco más de 200 millones de dólares al año. Y su capital al cierre de diciembre del año 2012 era 82 millones de dólares. Probablemente a la fecha con lo que va el año, o sea, lo que ha cambiado en sus políticas o lo que fuera, en AP ya debe haber liquidado todo su patrimonio. Es que, bueno, hay un problema global... Y eso es en Chile, en un país donde, como tú has indicado, hay pues institucionalidad, hay una serie... El servicio civil, los funcionarios públicos chilenos, en promedio son de mucho mayor calidad, mejor moderados, más preparados, con mucho más institucionalidad de lo que hay acá. Incluso ahí la cosa no va bien. Mira, nos queda un minuto, pero creo que te voy a dejar una pregunta para irnos a la pausa y regresar. O sea, Pablo se ha explicado que hay un problema global con el tema de la refinación en el mundo, que no es un problema solamente en el Perú. Pero, refinar hoy en día no es un muy buen negocio. Pero justamente quienes... En otro momento quizá lo sea. Claro, pero quienes justamente apuestan por el tema de que PetroPerú entre a la parte de producción y de comercialización, es que los márgenes, o sea, apropiarse de la renta petrolera, está justamente en esos niveles. Entonces, este... No, eso no es cierto, y ese no es el argumento. Vamos a la pausa y regresamos... Ni siquiera quienes proponen eso, eso no es el argumento. Bueno, eso le he leído a Humberto Camponio, que fue presidente de Petro Perú. No, no, Humberto hizo todo lo contrario, justamente. No, está en un artículo que ha publicado... Bueno, veamos. Ha cambiado de opinión, entonces. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias.